Realmente al cerebro le interesa, porque en el fondo el cerebro lo que hace es un proceso cibernético de seleccionar lo que le interesa para lograr su fin, su finalidad. En este caso, pues vamos a ver un poco cómo funciona el tema del olfato. Cuando nacemos, estamos inmediatamente rodeados de una serie de sensaciones duras, con todos los sentidos, ¿no? Percibimos de esta manera la realidad a través de unos receptores sensoriales que tenemos, que son los que nos transmiten de alguna manera el mundo exterior. La nariz lo que hace es captar las moléculas odorantes a través de los receptores olfativos que están en las cosas nasales. Y actos seguidos se desencanean una serie de reacciones químicas que lo que hacen es enviar señales al cerebro para que procese esta información que previamente seleccionado. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que las moléculas, aunque aparentemente nos parezcan que huelen, en realidad las moléculas como tal no huelen. Pongamos por caso, por ejemplo, de la R-Carbona, que es una de las moléculas que se encuentran en el aroma de menta, que todos conocemos, pues esta molécula como tal no tiene ningún tipo de olor. Lo que sucede es que es un activador del sistema sensorial, entonces cuando entra en contacto con los receptores olfativos, que son unas moléculas bastante grandes de tamaño, que son proteínas, pues es como si los receptores fuesen una puerta, ¿no?, en el sentido sensorial. Y esa puerta se abre y automáticamente se desencadenan una serie de reacciones. Aquí vemos como una molécula olfativa, es lo que he contado, llega a los receptores, y entonces esto se transmite al cerebro, a una parte del cerebro que es el grupo olfativo, que está constituido por los glomérulos, y de allí la información viaja al resto del cerebro, a lo que sería, pues, a la corteza cerebral, etc. El cerebro lo que hace en realidad es como si fuese un PC, un pequeño ordenador, que es un software muy complejo, que procesa toda esa información. Aquí vemos un poco lo que he explicado, el proceso entre el epitelio olfativo, el vulgo y el córtex. Pero sucede una cosa, cuando el cerebro capta esta realidad exterior, no únicamente capta lo que aparentemente a nosotros nos parece. Cuando olemos, no solo olemos, sino que también vemos, también sentimos, ahí el tacto, todo está implicado. Porque el cerebro lo que hace es integrar todo este proceso. Y entonces, estas reacciones, que en el fondo son reacciones electrónicas, de intercambio de electrones, acaban formando emociones. Cuando uno de nosotros tiene una emoción primaria, miedo, alegría, etc., Esto es el producto de lo que hemos visto, esa integración sensorial. Esta poder crear de células cerebrales, en beneficio de otras que se activan, para lograr el objetivo.